y bueno aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo esta vez quiero hacer una segunda parte de mi vídeo de salvaje mundo del marketplace en culiacán mientras estuve investigando para hacer este vídeo de marketplace la neta si me quedé impresionado es increíble la cantidad de pendejadas cosas random que la gente vende y así que decidí compilarlo en cuatro categorías ahí les va la primera ya la había mencionado anterior se llama culiacán siendo culiacán antes de entrar aquí culiacán para los que no sepan culiacán sinaloa la capital del estado de sinaloa del noroeste de méxico se caracteriza muchísimo por la narco cultura que hay aquí pues los narco corridos aquí puedes ver gente armada con boys ver racers así con gente encapuchada aquí lo más común del mundo aquí el lunes es levantarte la mañana con autistas mataban a siete en tal colonia muy probablemente eran narcos o andaban andaban ahí metidos no en ese pedo pero pues cada quien entonces miren vean esto yo cuando lo vi no me lo pude creer remato chapo neón entrega inmediata quien chingados le va a ocurrir comprar un mario bros mario bros guzmán lo era de neón para ponerlo en su casa y pues entrega inmediata y aquí dice que no trae ni el precio gratis no mamen cuando la vi no me lo puede creer y creatividad de la gente en el vídeo pasado vimos que hasta moneda del chapo hacia la gente no lo viste no vale no vale aquí la apariencia más genérica la más común es ser un hombre con barba delineada y pues vestida que con ropa de diseñador madre como este tipo de ejemplo no entonces si no tienes barba llama llama más así entonces hay raza que compra minoxidil que se andan ahí poniendo hasta lo que no hasta se injertan barba porque ser un hombre sin barba es sinónimo en muchos aspectos muchas mujeres no te van a voltear a ver porque tú no traes barba entonces no mames esto plumón para barba chingas a tu padre plumón para barba para un acabo elegante más poblada y oscura recubre huecos canas y deja marcado y definido no mames no sean no sean pendejos de esa madre es un delineador de como el de las cejas que están las mujeres pero pues como no 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 si se tienen que verse bien machito no si no en él no y luego miren igual aquí en cuideacán hay muchas imprentas aquí en méxico por si no sabían particularmente aquí en cuideacán sinaloa cuando la gente muere muy probablemente asesinados por andar en pedos del narco o por mala suerte porque mataron un narco a un lado tuyo te tocó a ti una rociadita de balas es común que les manden a hacer lonas para ponerlas en el lugar donde murió esa persona y una pequeña capillita como chingan esos perros que bárbaro no bueno gracias a la magia de edición ya se callan a los cinco se perdieron un minuto y medio que no paraban de ladrar qué bueno que lo puede y tal bueno les decía que cuando se muere o matan a alguien ponen una como capillita y ponen mantas y pues desde que es muy común ver eso aquí por todo cuideacán cuando vi esta imagen de todas las ganas que habían que para que pusieran ponen esta imagen no se pasen de verga la neta o sea cuadros decorativos personalidad personalizados con tu imagen favorita poner aún para aquí estaba una imagen dice más bien para verdad un militar agarrando un malandrín y le hacen un hueco para que metas tu cara que parece que te agarraron a ti ahí vienen los hijos del chapo y viene otro cabrón photoshopeado ahí no pues qué honor güey ahí qué honor esta es la sección culiacán sino culiacán son mamadas que tú las veces dices no manes así ahora vamos a entrar a la sección puta que ofertón aquí se me hace increíble la mentalidad de los revendedores o sea yo a lo mejor y es en todas partes no sé yo realmente no conozco mucho cómo es el mundo del coleccionismo en otras ciudades veo en el grupo de martí estas cómo está el pedo en el df de que todo en el rock show y la y y no sé qué tanta mamada pero por realmente desconozco pero no cuando vi esto un punto de loria hot wheels de 35 pesos este compita dándole en 250 pesos o cambio no chinga tu madre así 200 a no lo está dando en siempre esos 70 para sacar el doble o 100 para sacar el triple no 250 pesos un carrito hot wheels y esto es un carrito a lo que es un carrito hot wheels normal porque hay unos bien el guance y en unos tomaron a lo de hecho el ángel mejor amigo que son así que son más grandes y más detallados que tienen un packaging diferente pero este que están viendo ahí este es un puto carro hot wheels de 25 pesos del súper y este compa dándole en 250 chingas a tu madre neta que coraje no igual aclaró ya lo dicho en otros vídeos si o sea lógico y obvio soy coleccionista no es como que se darán cuenta pues tengo bastantes cosas de este lado también hay más cosas de aquel lado hay más cosas sin embargo soy coleccionista pero tengo muy poquitos funcos muy poquitos tengo uno que vas alcanza a ver ahí creo que si se alcanza del de vito corleone me lo regaló en ángel tenía mejor amigo tengo un spider-man que está ahí tapado y tengo uno de blog por aquí está y más que nada porque es de blog y porque casi nunca vas a ver cosas desde dark souls así aquí al menos no es frecuente quien puede cambiar este tipo de cosas pero miren esta imagen un vato vendiendo un cinco pop del chisar y cap de alicia en el padre de maravillas en tres mil pesos tres mil pesos por esa madre si usted si alguien paga más de 300 pesos por un funko eso es una súper red flag la neta no estoy haciendo menos de los funko la neta a mí no me gusta o sea mire ahí les va mi opinión real y real y el cien por ciento honesto sobre los funko número uno no son figuras articuladas tienen la articulación del cuello y hasta ahí no son articulables ni posables número dos no están lo suficientemente grandes como para hacer una estatua es como que pues qué chingados son quién sabe y luego el diseño de muchos están muy simplista la neta no no la mayoría no me llaman la atención los pocos que tengo pero regalaron nomás es el único que como que compré yo de blog porque es de blog y me mamá fronzo por pero a partir de ahí nada así ver este vídeo alguien que piense regalarme algo algún día lo último que me regalen es un punto funko a no ser que sea de dark souls el de en ring o pues yo creo que nada más o los desde las tomas que también si me hubiera gustado comprarlos porque tengo ahí una pequeña colección de las todos este yo este es yo no le entre al mame de las palomeras de cine polis no le entre y jamás le entraré ese mame de las palomeras la neta no se me hacen la gran cosa para mí no me llama la atención pero mil doscientos pesos por ese carro de plástico por este pichí ay dios mío el de los cazafantasmas si pagas eso por esa madre apenas que seas un apasionado compresionista que busque todos los cazafantasmas o no sé mejor comparte el de play móvil es mucho más barato y mejor hecho o no sé o sea la meta bajar mil doscientos por esta madre ahora vamos a entrar a una sección peluches deformes y la extraña obsesión de en culacán con choc vean estos este voz la idea y creo que es jessi de toy story cuando la vi no sé si sea 250 por todos o 250 cada uno pero qué cosa tan más espantosa al parecer yo creo que así son bootlegs no creo que sean originales pero qué cosa tan masculino la meta no vean este peluche de tommy aquí es el meme denme en crico o sea vean ven a esta mamada uy qué culero se ve no sé si sea la foto o le pusieron flash que no creo porque trae bolsa qué cosa tan culerísima wey qué qué bárbaro estos estas madres se me hacen tan creepy o sea hay gente que les gustan un chingo los bebés no los culpo de que les encantan cantan o sea de que hay no los bebés pero tener una de esas madres en tu casa así tan realista de un bebé qué 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 no en lo personal no 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 qué miedo esa chingadera y aquí donde empezamos el marketplace de culiacán tapizado de pinches choquis deformes bootlegs con los brazos así como gorilas bien largos y hay para que tienen hasta dos pies derechos de estas madres que fríos están la neta y vi un chingo y este todo con el copetón emo así y le voy a ver el precio esa madre esta cagada vale 300 pesos y me estoy arriesgando 3500 pesos por esta porquería semejante porquería no mamen cuando vi esto perplejo quien va a gastar en un dije de oro de choc y de 10 kilates o sea que yo no sabía que ve tanta tanta tantos fans de choque aquí en culiacán la neta no sabía deberían de hacer un página en facebook o un grupo en whatsapp está bizarro el pedo no está bizarro bien acá hay un putero o sea vean hay un chingo de todos tipos colores y sabores y todos igual de culeros he visto el original este pinche y mamarracho de javier libairas de la botella de candor comprar original se ve se ve bien se ve igual al del pinche de la película no pero estas cosas deformes que están vendiendo a market precios aquí en culiacán y a 2600 pesos debió haberlo incluido también en puta que ofertón vean y se vean ese no mamen vean lo o sea vean eso este con un bar que tiene las pinches manos de adultos bien grandes bien feas de loco cracks y compras eso valorado el valor de tu existencia bueno esta recorre cuestión a la cuestión ahora por la breve sección de las chidas miren yo no soy mucho de lego de hecho tengo bien poquitos o sea este es un de un set en el que venía carnage ghost rider y carnage ghost rider y spider-man aquí está padre obviamente pues como se dan cuenta soy muy fan de spider-man mierda ahorita lo punto tengo el de carne chayita también es el que alcanza a ver y también tengo uno de batman que venía con el batimóvil y con la tuba el no venía con una moto y con la tuba la matúrate en purera por ahí anda y tengo también deseo de los anillos uno al que viene gandalf y saruman digamos que no lo tengo aquí a la vista quien sabe dónde queda en algún lugar de las casas que están en el baño no me llamó a mente todo me llamó a meter todo en ziplocs individuales y los metí en cartones en el baño todo lo que se queda aquí cuando me fui de esta casa pero miren yo no sé si estos son originales la neta si vale la pena vean no sé conocedores de lego díganme si es original o no así siempre vista ese misterio sean se antoja la neta tachilo el duende verde también batman parece que es el balón de la película de lego batman sí o sea no le quiero meterme en ese bajo mundo de los legos porque salen bien caros carísimos los puntos legos y personas a mí o sea lo mejor voy a marginar alguno de los suscriptores de aquí no se va a decir que es una experiencia que se disfruta una vez cuando recién lo armas y ya se acabó a no ser que lo desarme se lo vuelvas a armar pero pues que huevo pero en 60 pesos cada uno 50 está barato y luego cuando vi esta mamá botarga de tiburón hijo de su puta mamá la gente que creatividad no vende este tipo de cosas como los tiburones que salieron creo que en un show de katie perry de super bowl y este me llamó la atención porque el control se ve muy nuevo y luego encaja nunca he visto la venta un control de super nintendo encaja la verdad se ve muy bien si me llamó la atención como hubiera considerado comprarlo igual si les gustó este vídeo por dejarla y compartirlo me gustaría leer algunas experiencias raras o cosas muy raras que venden en su marketplace de sociedad y pues esto será todo este vídeo que tenga bonito día toda la noche hasta que los estén viendo ¿no? Bye